El 22 de febrero de 1847, en una estrategia que le resultó fallida al ejército de los Estados Unidos, comandados por el general Zacarías Taylor, los estadounidenses pretendieron mermar y distraer al ejército mexicano, con Santa Ana al frente, para poder facilitar la toma del puerto de Veracruz. Si algo hay que reconocerle en la historia al Santa Ana, era su capacidad en el campo de batalla y su habilidad castrense para formular improvisadas tácticas y estrategias de batalla. Aquella mañana del 22 de febrero, en la montaña llamada La Angostura, con gélido y seco clima, en medio del desierto de Coahuila, la osadía de los norteamericanos subestimó a los soldados mexicanos. Ellos, en un número, eran inferiores, así como también en espíritu. La batalla era en suelo mexicano y el general de nuestro país tenía claro que esta batalla era parte de un ardil de guerra, del que no se iba a morder el anzuelo. Sin duda, nuestros soldados en aquella batalla salieron airosamente triunfantes. El asombro de los estadounidenses, aunado a su baja moral de guerra, fue por causa de la gallardía y ferocidad con la que nuestros soldados respondieron ante el hecho belicoso. Así recordamos al ejército mexicano de aquel siglo XIX, soldados y mandos castrenses dispuestos a dar su vida por defender el suelo y la nación, la libertad, la dignidad y el derecho a ser tratados con respeto. Así, cuán lejano se ve el orgulloso ejército mexicano de aquel entonces, aquel que no era sometido a la tiranía de un dictador, aquel que no era mancillado ni minimizado a ser constructor de obras, a ser policía, recolector ni niñera de los caprichos de un ególatra. Ese era el ejército mexicano. Aquel que estaba dispuesto a dar su vida por defender la soberanía, quienes, ufanos de su trayectoria, era un verdadero estandarte de México. Este año 2022, toda expresión de fuerza castrense en nuestro país será beneficiado sin precedente por recursos económicos, encargos administrativos y responsabilidades que por democracia deberían continuar siendo civiles. Este recuerdo de la batalla de angostura nos debe clarificar que la fuerza del ejército en un país debe ser dirigida contra amenazas externas, no contra su ciudadanía, contra fuerzas fácticas que destrozan el Estado de Derecho como el crimen organizado. El ejército debe estar en los cuarteles. Una república funciona con democracia, con derechos humanos, sin discriminación, con educación de alta calidad, con efectivos servicios de salud, con empleo, con respeto a las instituciones que las y los ciudadanos hemos edificado, pero nunca, nunca una república funcionará para la felicidad de sus ciudadanos con un ejército represor, persecutorio, con intereses de poder y despreciando sobre todo a la democracia y a la dignidad de la gente. Es cuanto, Presidenta.